Manolo, hablando claro, ¿te estás tocando? Un millón de historietas inacabables, cada borrachera, anécdotas incalculables Dentro de un mes poder escribirla en incoleccionable por fascículos Más interminable que el señor de los anillos, imagina la escena Franny, calzoncillos por los tobillos, cinta porno dentro del vídeo Amanece, tu madre te mira por el rabillo del ojo Otra vez piensa, comenzó y se quedó dormido Seguro que iba ciego como un piejo sin sentido Y su vino ha dormido en 350 portales de la ciudad Raúl no es normal, ¿cómo se puede preguntar? ¿De móviles qué tal? Tu madre te dice ponte a fregar cuando te empiezas a masturbar Oscar, Jessica, Bull, nadie machaca el tócame los huevos como tú Te vas a comprar un tour, vámonos a Moscú, por siempre es de tú Piensas en tu abuela y controlas el yogur, algún día te dará un chuyu Nacho, te entierras sin ataúd, en torrero por los finares hay cadáveres por doquier Horror, el Undertaker, el rey de los duendes, el enterrador Cazador de palomas, San Claudio Salvador, Sopas Lord Te pregunta, ¿te lo estás pasando bien? Mientras te arranca un manojo de pelos de la sien Anda, trae un taburete y beba que no ve Buenas tardes señor, habla chambre, no sé qué Pásenme con la juez Ok La secta, capítulo 3 Historias de jóvenes verdes, borrachos, imperbes, barbudos Mamarrachos de cabeza a pies, chulos, vacilones Seres mudos, habladores, pero todos componentes de la secta Capítulo 3 Historias de jóvenes verdes, borrachos, imperbes, barbudos Mamarrachos de cabeza a pies, chulos, vacilones Seres mudos, habladores, pero todos componentes de la secta Capítulo 3 Juanjo, agentes vanso, nunca limpies tu coche café No duermas tanto, sal de vez en cuando, bebado rey Te quedarás calvo, pero no se te irán los puentes del pie Llévame a casa, tú madrugas Joder, qué mala hostia, hasta el Zabalta cuando va Se me olvidaba, me cago en el raldequín de tu cuñao Tatín, el primo del bailarín, el fumao, el callao Qué ciegos más buenos te has pillado Barba cerrada, como aquella vez que no querías que nadie te tocara Manolo, ¿por qué dejaste un albaillil encerrado en una columna de tu casa? ¿Por qué te sacas la polla siempre en la cucaracha? ¿Por qué no te casas con una guía que se llame Gazpacha? ¿Por qué te encanta la saga de la guerra de las galaxias? Eres el sinfrenillo, el rey de los limpios Venga, gracias Armario, es normal que visites la farmacia Lo que no es normal es que te tires de un coche en marcha Vamos a escacharle la cabeza a un facha Vamos a versionear a control machete Cantante de mente e insulio de pendiente ¿Comprendes? ¿Comprendes? Juancho, cliente de petardas, punto com Ya tienes 27, cabrón Pero con tres ya tenías el bon y la polla como un nick Masturbación tipo joystick Me cago en Bruce Willis Roquefort, roast beef Bacon, son normales tus bilis Qué mal comes, te lo dice Luis El mejor jamón york con cebolla Mira bien para la gota y te crecerá la polla en un tris Hijo, haces later, dale hostias a Sad Norris, please Cine a ser de mantenimiento, verás perdido repris Deja de ver Jason contra Freddy Y estate al loro que ya has pillado a dos con el toro El peligro de la balai junto con tus hermanos Luis, metes tres trivicio de equilibrio Jedi Ya entre estos pianos La secta, capítulo 3 Historia de jóvenes verdes Borrachos, imberbes, barbudos Mamarachos de cabeza a pies Chulos, vacilones Seres mudos, habladores Pero todos componentes de la secta Capítulo 3 Historias de jóvenes verdes Borrachos, imberbes Barbudos, mamarachos de cabeza a pies Chulos, vacilones Seres mudos, habladores Pero todos componentes de la secta Capítulo 3 Ok Necurao, isos de puta Checta, capítulo 3